¡Balón al aire! ¡Y el que narra es Diego Marginas! Mi estimado Lloreda, muchísimas gracias. ¡Y que viva! ¡Que viva el baloncesto profesional colombiano! ¡Y aquí está Montes! ¡Qué bueno el pase! ¡Y qué bien los dos puntos también! ¡Le dice nomás! Y viene apareciendo entonces Montes y Axon Zapata que ya recepciona. De nuevo para Montes a la vaga, aceitito de oliva, rompió y en el gancho, con su mano derecha. Y palota pegó en el filo del abismo. Y le va a quedar entonces a Octavio, que aparece por la zona de la izquierda, por ahí lo hace con Montes. ¡Montes tremendo a correr y Lloreda! Mira apareciendo Octavio, este es Octavio. ¡Aguanta Octavio! ¡Muyos! ¡Muyos que busca con quién y ya lo hace con Montes que se anima. ¡Lanzamiento! Bueno, se va a terminar este segundo cuarto. Aquí está Octavio descargando para Montes a vaga. ¡Lanzamiento sostenido, falta! Seguidores desde Santander. ¡Lanza Montes y anótela! Va para el segundo Montes. ¡Lanza y anótela! ¡Lanza y anótela!